¿Están seguros que ese es el T-Cross robado? No, si no, toda la policía ya estaría aquí. Ahora vamos a seguir el camión, pero mantén distancia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No es el auto. ¿Qué está pasando aquí? Oye, ¿crees que nos quite del caso? Ya inicié el proceso de traslado. En caso de que quieran seguir haciendo investigaciones, será en un lugar donde nada ocurra. A partir de mañana pueden esperar en su casa el lugar a donde irán. Para su suerte, la doctora Miranda no quiso presentar quejas, sino el problema sería peor. Ah. Tenemos hasta el final del día para encontrar algo. ¿Alguna idea? Podemos insistir con Miranda. Todavía tengo el acceso que planteé en su computadora. ¿Puedo intentar? Claro. Vamos. Sí. 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 A ver, a ver. Nada. Abre los correos borrados. Hola. Creo que tengo un modelo de auto que podría despertar tu interés. Algo que ningún otro coleccionista tendrá. En caso tenga interés, por favor responder a este correo. ¿Qué quieren ustedes? Jefe, sé que metimos la pata, pero tenemos una buena noticia. Tenemos algo aquí que vale su tiempo. Es un correo que recibió la doctora Miranda. Queremos permiso para investigar quién lo envió. ¿Ustedes hackearon la computadora de ella sin permiso? ¿Saben que nada de esto vale como prueba oficial? Sí, la idea ahora es ir detrás de quien envió ese correo. Ella es una coleccionista. Podría ser cualquier auto. Correcto. Puede ser cualquier auto. Inclusive el T-Cross. Bueno, tienen hasta el final del día para avanzar con eso. En caso contrario, yo voy a tramitar su traslado. Gracias, jefe. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el correo. ¿Lo contactamos? ¿Qué decimos? Oye, sabemos que tienes un auto robado para vender. Si él le escribió a Miranda es porque confía en ella. ¿Y si Miranda le sugiere a otra persona interesada? ¿Miranda sugerir? Sí y no. Seríamos nosotros respondiendo desde la cuenta de Miranda. Recomendando a alguien ficticio usando un correo nuestro. Le pedimos un encuentro para ver el producto. Y acabamos esta historia. Bingo. Listo. Ahora esperamos. Unos minutos más y perdemos al jefe por hoy. Mordió el anzuelo. El mismo correo que le envió a Miranda. Perfecto. Responde y dale cuerda. Sugiere un encuentro. Hablaré con el jefe. Está bien. ¿Qué le digo? Dile que eres del interior, que te hiciste rico criando gallinas. ¿Quién será esa persona? Sugiero a alguien que sabe mucho de autos y necesita una historia periodística. Jefe. Hola, Milena. Fred, ¿puedes hablar? El plan es más o menos este. ¿Crees poder hacerlo? ¿Que quieren que haga qué?